Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí con el señor Carlos Marino, así que se hace un ratito de tiempo para hablar un poquito con nosotros de algunos cuidados y de la concientización sobre recursos naturales, que lamentablemente a veces no terminamos de entender la importancia de cuidarlos. Obviamente estamos en una época de invierno donde también caen muchas hojas. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso y considerando también, como siempre digo, el cuidado y la concientización de los recursos naturales. Sí, Carlos Marino, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Carlos. Bueno, tenemos que hablar, siempre hablamos del agua y hablamos de los cuidados del agua. Por lo general se habla mucho en los veranos, porque hay baja tensión a veces, empezamos a ver algunas dificultades aún en nuestra ciudad con respecto al agua o a la presión del agua. Bueno, ¿en qué condiciones estamos ahora? ¿Qué hábitos deberíamos tener nosotros para poder empezar a decir, bueno, realmente voy a concientizarme que el agua que estoy tirando tal vez o derrochando o mal usando también es agua potable? ¿Qué hábitos yo tendría que empezar a asumir? Sí, el tema del agua es algo muy grave porque no se toma conciencia de que cada vez el agua, lamentablemente, la estamos contaminando más. Fíjate que hay en el mundo más de 2.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Ya acá en Argentina hay más de 8 millones y a veces lo derrochamos, por ejemplo, en el baldeo de veredas. El baldeo de veredas, yo ya he hablado con muchas personas, por ahí no es tan importante. Si hay algún problema de suciedad, de algún perro o algo, se puede ir con un balde y solucionarlo. Pero están horas echando agua y esa agua, la gente tiene que tomar conciencia, que es potable. Es agua y el agua es fundamental que sea potable porque nosotros, el 65-70% de nosotros somos agua, la necesitamos para cocinar, para tomar, para regar el futuro cultivo del día de mañana. Entonces, yo estoy muy preocupado porque hay, creo que hay algún decreto ahora en salto sobre el problema hídrico que tenemos, pero no se ha tomado conciencia con las veredas. Es donde más me preocupa. No hay un control, porque dijo algún dato muy importante, ¿no? 8 millones de personas en nuestro país no tienen agua potable. ¿Hay un control de ese riego o de esa, como bien decía usted, tal vez del baldeo de veredas o de la cantidad de horas que tal vez está la manguera derrochando esa agua? ¿Hay un control? Yo creo que no, porque si hubiese control, yo creo que se debería primero concientizarlo y decirle a ese vecino de salto que no siga gastando esa cantidad de agua en una vereda y luego si reitera la situación habría que cobrarle una multa. Y esa multa, todo ese dinero poder mejorar nuestro problema de agua. ¿Por qué no hay una solución tal vez a largo plazo? No sé si realmente la solución es tan fácil, pero digo, ¿no hay un plan? Lo que pasa es que las personas comunes creen que el agua, como siempre tuvimos agua, creen que siempre fue igual. Y esto, la ciudad creció, el país creció, el mundo creció. Seguro. Entonces cada vez hay menos acceso. Por ejemplo, si nosotros vamos, no precisamos ir a Europa, ni a Asia, ni a África, que es terrible los problemas que tienen. Pero que vayamos al Chaco, que es nuestro país. Desde nuestro país, claro. Donde las personas tienen que caminar hasta 30 minutos, que normalmente le tocan a las mujeres, para poder conseguir un poco de agua potable. Entonces tenemos que ser solidarios. A nosotros nos está faltando ser más solidarios. Y entender que el agua la tenemos que usar todos. Y a veces desperdiciamos, desechamos agua sin acordarnos del prójimo. Eso se ve, ¿no es cierto?, un poco, digo, en todos los ámbitos. No solamente en el hecho de cuidar los recursos naturales, sino un poco se está viendo. No sé si a causa, tal vez, a algunos un poco le echan la culpa a la pandemia. O esta cosa de individualización. O de que nos sentimos que tal vez a nosotros no nos va a pasar. O que en salto no nos va a suceder. Sí, también. Porque a veces uno dice, bueno, pero eso le pasa a los de Chaco, que toda la vida les pasó. Que uno siempre escuchó desde niño la situación del norte de nuestro país. Y es un poco como que nos sentimos un poco alejados. Un poco nos empatizamos, ¿no? Con la situación de gente que también es de nuestro país. Sí, pero aparte, no nos concientizamos de que yo no puedo creer. Porque yo también tuve un aprendizaje. Claro. No siempre fui así. No, no, claro. ¿Es cierto? Pero bueno, uno aprende. Yo aprendí, por ejemplo, cuando me lavo los dientes, cerrar la canilla. Y después sí me enjuago. Porque si no ahí perdés 4, 5, 10 litros. Todavía hay un problema importante cuando vos tiras la descarga del baño. Eso sería interesante también que las construcciones que se están haciendo en este momento pudiesen solucionar ese problema. De que se pueda, con el agua que uno cuando lava los platos o el lavar ropa o lo que sea, pudiese servir para la descarga del baño. Que no tiene ninguna necesidad de ser potable. Al contrario. Y aparte, el agua, en mal estado, trae distintos tipos de enfermedades a la larga. Claro, sí. Yo siempre digo, acá hemos hablado también de otros temas, donde a veces las enfermedades se adquieren a largo plazo. Claro. Y lamentablemente no todos pueden comprar el agua. Entonces, yo creo que, por lo menos, después está el tema pileta, que también es todo un tema. Cada vez hay más piletas privadas. Yo, para mí, tendría que haber medidores. Este verano tuvimos, ¿no? La ciudad tiene medidores. Un problema con el tema del agua. Este, sí, sí, hay gente que le falta. Claro. El agua es fundamental. Es fundamental porque es vida. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Y tenemos otro problema, Diego. Porque sí, podemos tener falta de agua o baja presión, pero a veces el agua que sale de las canillas no se puede tomar. Ya sé que entramos en otro tema y en otro terreno, pero digo, no se puede tomar del gusto que tiene. Por eso las empresas de agua, o sea, sí o sí, terminamos comprando agua porque realmente es intomable el agua. Yo, te tengo que ser sincero, hace muchísimo que no tomo el agua de red. Claro. Porque yo tengo la posibilidad de comprar. Pero no todos tienen la... Uno tiene que entender que no todos en la ciudad, en este caso la ciudad de Salto, tienen la posibilidad de comprar el agua. No todos. Entonces, yo creo que tienen que empezar a primar la solidaridad. Y pensar en las generaciones futuras y pensar en nuestro futuro, de que todos tenemos derechos de los que estamos teniendo nosotros en este momento. ¿Cierto? Utilizando los recursos naturales y a veces desperdiciándolos. Sí, sí, sí. Eso es uno de los temas. Porque, por ejemplo, en el 2015 al 2030 hay una agenda que se llama los ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí en la camarita, ahí está. Que son de Desarrollo Sostenible. Nosotros hicimos, con la idea hicimos la capacitación en la ONU, por Zoom, donde la Argentina firmó comprometerse a cumplir con estos 17 objetivos, que uno de ellos es Agua y Saneamiento, donde yo más me capacité en este momento. Y 169 metas había, a cumplir 2015-2030. Y en esta capacitación decían que lo fundamental era que Nación-Provincia lo baje hacia los municipios, fundamentalmente. Claro. Porque los que es más cerca están de la gente. De la gente, claro. De los 135 distritos que hay en la provincia de Buenos Aires, no alcanza 25 distritos que están intentando hacer algo. Claro. Pero ya nos faltan nada más que 8 años para cumplir con esto y para cumplir con el tema del calentamiento global. Claro. El distrito que más cerca conozco yo que está haciendo algo es Lincoln. Lincoln. Entonces, se tiene que tomar conciencia y concientizarse. Es como la educación ambiental. Ahora ya está la ley 26.271 nacional. Bueno, espero que a nivel provincial también se acojan a esa ley y que empiece las escuelas a concientizar a los chicos. Porque va a ser fundamental que los niños de jardín, de primaria y de secundaria se concienticen en este tema. Absolutamente. Sería un lindo tema para aplicar desde la educación, digo, desde la primaria. Es fundamental porque el chico después te va a corregir al adulto. Sí, absolutamente. De que si uno tira el agua o lo que sea, ¿cierto? Sí, son los primeros que aprenden y que absorben todo de manera rápida y que hacen también, ¿no? Que los adultos... Enseguida lo adquiere al conocimiento. Exacto, exacto. ¿Qué más tiene ahí? Bueno, te voy a hablar. Bueno, y otra cosa eran las hojas. Sí. Todos los años yo hablo del tema hojas. Sí. Porque, bueno, todo el mundo se pone mal porque se le llena la... ¿Cómo se llama? La hereda, los cordones. Etcétera. ¿No es cierto? Pero yo creo que es fundamental que, por ejemplo, en parques como el Parque Armapuerte, en el Parque Tobin, que han sido lugares donde se usaron muchísimo por el tema pandemia, ¿no es cierto? Entonces, como había que utilizar las partes de aire libre, después del 2020 se empezó a usar. Ha quedado con muchos problemas de césped. Claro. Entonces, es importante que esas hojas queden, porque esas hojas es un abono natural. Natural, exacto. El día de mañana se adhiere directamente a la tierra y es un nutriente más para la tierra. O sea, que no es tan conveniente juntarlas, quemarlas, embolsarlas, le hacen de todo. No, o sea, limpiar los cordones y las bocas de tormenta sí o sí. Eso sí. Pero se puede embolsar y que, por ahí, una sugerencia de que el municipio la podría llevar a un lugar, por ejemplo, en la planta de tratamiento o en el fondo del camping y hacer pilas, mojarla un poco arriba para que no huele después cuando se secan las hojas. Y eso en ocho meses, tener un composto espectacular que te sirve no solamente para abonar, sino también para, por ahí, tener que tapar algún lugar que está, por ejemplo, un pozo o lo que fuere. Lleva tiempo. Sí, sí, sí. El compostaje de las hojas lleva más tiempo, pero no quemarla porque produce monóxido de carbono, el humo. La gente a veces, ahora no lo estoy viendo, por cierto, este año, pero la quemaba directamente ahí en el cordón, produce alergia, produce asma. Claro. Entonces, y antes de barrala, por ejemplo, lugares públicos, como por ejemplo te decía yo recién, esos dos parques, se pierden hora hombre, que por ahí esa hora hombre se puede utilizar con mejor lugar, ¿no es cierto? De los mejores lugares. Además, tengan en cuenta para los que nos gustan las plantas, que sirven muchísimo para cuidarlas un poco de las heladas, las raíces, las rosas, las rosas cuiden las hojas. Exactamente, muy bien. Para los que nos gustan las plantas. Como se enfría mucho la tierra, entonces se usa la raíz. Cuida la raíz con las hojas. Muy bien. Y bueno, acompañar al municipio con el tema de que se abran las cazuelas nuevamente en muchas veredas que las cerraron cuando hicieron sus veredas nuevas o edificación nueva, y coloquen una planta, se puede ir a preguntar o llamar por teléfono qué plantas son las que se pueden poner. Exacto. Fundamental que empecemos a tener nuevamente los árboles en nuestras veredas. El arbolado urbano, sí que es importante. Vamos a ver si tenemos la plaquita, no sé si ahí el operador me puede poner la plaquita, porque hay, con respecto a esto justamente, una charla muy interesante que se va a realizar. La otra, bueno, esa es de poda, pero la otra que hablábamos hoy sobre la charla que se va a realizar el día lunes, si no me equivoco, sí, de poda y manejo de arbolado urbano, esto que hablábamos recién con Carlos. Sí, que esto es una charla que se va a realizar entonces, como decía, el lunes 16 de mayo a las 17.30 horas. ¿Dónde? En el Centro Permanente Hogar Agrícola. Obviamente la entrada es libre y gratuita, se pueden acercar, obviamente, todos los que se interesan, los que se concientizan, los que quieren saber, sobre todo porque es un ratito, es totalmente gratis, sobre todo para tener en cuenta en espacios públicos cómo podar en este momento que estamos en época. Sí, pero fundamentalmente que vayan, los que se dedican a la poda y eso, pero las personas privadas, por favor, no asesinan a los árboles. Claro. Porque he visto que algún caso terrible, por favor, porque no se puede estar en todos lados. Claro. Entonces, por favor, no toquen el árbol si no saben, no lo corten como ahí está dando. Claro, ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que... Fíjate que de cuatro ejemplos hay uno solo que está bien. Que es el correcto. Sí, si podás, que podamos podar con dedicación para que realmente sean saludables los árboles y que vuelvan a crecer, no los asesinemos, como decía Carlos. Y bueno, y también esta charla que es muy interesante sobre todo porque van a hablar también del arbolado urbano, que es esto que usted decía recién, ¿no? El arbolado urbano, tener en cuenta el hecho de tener en las veredas, más allá de que estén tal vez, a veces están con cemento, bueno, abrir un cuadrito. Corresponde abrir las cazuelas, nadie la tiene por qué cerrar. Claro. Tiene que existir, según el ancho va a ir el árbol, según el ancho de la vereda, según el largo también pueden entrar dos o pueden entrar tres cosas. Y nos van a explicar eso, qué tipo de árbol es conveniente para cada vereda o para cada ciudad. Y lo importante después va a ser también que en las zonas turísticas, en las zonas verdes, seguir poniendo árboles, nunca están de mal los árboles, al contrario. Totalmente, totalmente. Totalmente, es importante. Así que, bueno, ojalá se empiece a tomar conciencia con las dos cosas. Ojalá, con el agua, entonces, como decíamos, que la verdad es un tema preocupante porque después en el verano nos quejamos, ¿no? No hay presión, no hay agua, no llega, no me... ¿no? Es importante tener en cuenta eso. Nada, es como usted decía, es agua potable la que se está tirando realmente. Es agua potable la que se está tirando. Y realmente es importante que, bueno, que la usemos con moderación, con responsabilidad, entendiendo que el agua no es solamente mía, la usamos todos, la necesitamos todos. Y si no, como yo decía hace un ratito, nosotros lo que gastamos de luz tenemos un medidor, lo que gastamos de gas tenemos un medidor. No está mal, creo que va a servir de concientización el medidor. Y si, un poco nos regimos por el bolsillo. Porque si no, y sí. Sí, sí, no, es así. Es así. En Europa, como te decía hace un ratito, no solamente cumplen porque se concientizaron, sino porque ahí no se salva nadie de la multa. Exacto. Entonces nadie quiere meter la mano en el bolsillo. Llegar a eso, ojalá que no tengamos que llegar a eso. Ojalá que no tengamos que llegar a eso y que todos cuidemos esto que tenemos ahora, gratis y a mano. Ah, y una cosita fuera del tema ambiental, pero va, está dentro del tema del tránsito. Bueno, yo pido a la ciudadanía que tengamos todo un poco más de conciencia. No pasemos el auto con la moto. No le quiero echar solamente la moto, las culpas. Pero los que pasan por la derecha, está mal. Y vos aquí el otro día... Lo que es la Nenú también está mal. Los camiones que son la Nenú también. Claro, claro, por favor, tengamos cuidado. Andemos a baja velocidad en la zona urbana. ¿Por qué tanto apuro? Yo a veces digo, ¿dónde eran tan apurados? Porque si fuesen hacia el hospital, yo no diría nada. O si lleva a un enfermo, pero todo el mundo anda apurado. En el salto no es necesario andar tan apurado. Y vos sabés que el otro día me tomé el trabajo de pararme en una esquina muy tradicional de salto para ver quién pone la luz de giro. Porque los autos, la salió, el parque automotor de salto es muy nuevo. Sí, 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 sí. O sea que tienen luz de giro. Sí, tienen, tienen luz de giro. Bueno, conté 30 autos. 30 autos. Tres pusieron a luz de giro. Entonces, por favor, pongamos la luz de giro. Avisemos que vamos a doblar a la derecha o a la izquierda. Avisemos. Que no es tan seguro. Tenemos la luz. No se va a quemar el foquito y si no lo compramos. No hay problema con el foquito. Porque hay mucha gente que me ha dicho, y se quema el foquito. Y bueno, se compra. Peor matar a alguien. Por favor, cumplamos las leyes de tránsito. No solamente tenemos que estar persiguiendo a la gente. Sí, estamos teniendo un problema con eso. Ya hace dos semanas que venimos. Y aparte, lamentablemente, cada vez que hay una persona accidentada, tiene que salir la ambulancia de nuestro hospital, que es municipal, y es un posto seguramente alto. Sí, sí, claro. Porque tiene que un médico, un enfermero, una ambulancia. Entonces, tratemos de que sea, eso sea para... Yo estoy agradecido con el hospital, que una vez tuve un problema serio de salud, y me atendieron bárbaro. Sí, claro. Entonces, dejémoslo para las cosas que realmente... Exacto. Bueno, realmente, todo es muy importante. Todo hace a la convivencia en sociedad, obviamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario. Por toda esta exposición. Nos encantó. Seguramente nos vamos a volver a ver. Así que, muchísimas gracias. Nosotros vamos, no sé, a un pequeño videíto o cortecito y volvemos enseguida.